Volviendo a las cosas de las manifestaciones, que hubo esa marcha inmensa de más de un millón de personas. Pero ¿tú crees que alguien le hubiera hecho caso a toda esa marcha y a toda esa gente si no hubiera estas bandas de tipos que hacen pedazo todo? Es una buena pregunta que ronda el ambiente. Si no se hubiera sentido miedo, ¿se podría haber avanzado? Jaime, me quedé en la mitad de tu razonamiento, que me interesa mucho. ¿Quién habría? Porque ahora está conmovido todo, todos están con la oreja parada, escuchando la voz de la calle. Otras mentiras. La voz de la calle. No, que si hubiera habido no más que esta marcha pacífica, si hubiese sido un millón o dos millones de personas. Si no hubiera junto con eso... Los desarmes. Los destrozos y toda esta barbaridad. ¿Le habrían dado ola? ¿No habrían escuchado la voz del pueblo? Pero si lo que comunica más, lo que tú más ves, es uno destrozo. Pero por supuesto... Voy a seguir hablando contra esa gente que mañana va a decir, la delfina Gumban es una yegua. Y le cuento la razón. La prensa chilena es maravillosa. Bueno, pero le habría hecho caso a la clase política. Sí, porque la clase política es absolutamente sorda. Sorda, sorda, sorda. Sorda. Sorda, sorda. No muda, pero sorda. Se hacen los sordos más bien. Entonces, no sé. Paul Kiss. Tanto que sabe, ¿verdad? Tanto que sabe. ¿Tú sabes cuál fue la desgracia? Que la política empezó a ser mandada por los economistas. Epa. Y no por los abogados, como era antes, que eran una gente más culta, que sabían de derechos romanos y otras tonteras. Pero ahora, ahora, y los manejan los economistas, entonces ahí uno se... es una cifra. Ahí se pasó a ser una cifra. Y no solo la política, ¿cuántas industrias que empezaron a tener preponderancia de los ingenieros comerciales y cosas así, olvidaron lo que era, por ejemplo, la industria cultural. Ah, sí. El ingeniero comercial ve números, pero no ve lo que significa el acto cultural per se para la sociedad. Esa cuestión que no se puede llevar una cifra. Y por eso tienen todos los canales de televisión que he durado, porque además ni siquiera saben manejar la plata. En el fútbol también. Sí, ese informe.